Inicialmente habíamos pensado que realmente nosotros, ustedes, habían entendido el clamor de los dirigentes, el clamor de las bases, el clamor de los adherentes, el clamor de quienes estamos en los diferentes lugares, tanto como las nacionalidades, tanto como el Frente Social, en las que últimamente se adhirieron. No puede ser posible, señores de la prensa, que luego de que el señor coordinador provincial haya adherido a 12.500 adherentes, tenga la posibilidad de votar solamente 20 por cantón y 50 de las 7 nacionalidades, dejando a un lado a los 12.500 adherentes. En ese sentido, usted sabe, señor presidente del tribunal, que lamentablemente en esa decisión, en esa resolución, ustedes acataron esa resolución de la asamblea, en donde estuvieron los dos alcaldes, en donde estuvieron las juntas parroquiales y en donde estuvieron dirigentes y las bases, quienes reclamamos con justo derecho porque se quiere coartar la libre participación de quienes hacemos el movimiento Pachacuti. Y hoy, qué pena, qué pena que usted llama a la rueda de prensa y se emite este criterio. Sin criterio, ni consulto, usted tenía que haber convocado a la asamblea, a la asamblea provincial para que tome decisiones en base a lo que usted está acabando de señalar. Posteriormente, una comisión viajó a la ciudad de Quito a exigir a Silberto Talagua respecto a que se acaten las disposiciones y las resoluciones tomadas aquí en la provincia de Pastaza. El señor Talagua había manifestado que es verdad y que las decisiones que se tomen en cada provincia serán de acuerdo a las necesidades y a las particularidades de cada provincia. Ejemplo, aquí se está planteando que se tiene que acatarse el reglamento. Yo pregunto si en Morona, Santiago, acatan el reglamento. No, señores. Y eso se dijo y se reclamó. En Morona, Santiago, toman todos, votan todos en cada uno de los cantones. Y aquí, oh sorpresa ahora, que se pretenda realmente coartar la participación. Mi profundo rechazo a esta toma de decisiones que son unilaterales, que son decisiones prepotentes suyas, que no son decisiones de la Asamblea Nacional. Yo pongo en consideración, señores de la provincia y ciudadanos, que aquí realmente se están pretendiendo manejar de manera oscura respecto a decisiones que la democracia interna, la democracia del movimiento Pachacuti, con la participación de todos, fue diferente. Eso no más de mi parte, compañeros, señores de la prensa, ciudadanos de Pastaza. ¿Mantiene su precandidatura, sin embargo? Definitivamente yo voy a poner en este momento mi reclamo, voy a poner en consideración a través de un escrito al Tribunal Electoral de Pastaza, porque ustedes convocaron al Tribunal Electoral de Pastaza para que se testifique, y ellos tomaron también y aceptaron que la resolución de la Asamblea era la última resolución en donde usted tenía que haberse acatado. Yo realmente tendré que hacer toda mi gestión para poder realmente luchar para que todos votemos todos los arentes. No puede ser posible que solamente 20 por cantón se voten. Entonces, ¿para qué inscribieron? ¿Para qué inscribimos? ¿Dónde están los frentes sociales? ¿Dónde está la participación de los ciudadanos de Pastaza? ¿Dónde está la participación de todos los actores, los afroecuatorianos, mestizos, los puruás? ¿Dónde está la participación de ellos? En ese sentido, pues aquí no hay democracia. Realmente, por eso es mi total y absoluto rechazo a esa toma de decisiones. De lo contrario, ¿usted podría quitar su precandidatura? Definitivamente lo voy a pensar. Muchísimas gracias.